Vámonos señores a avanzar con otro de los números, otro de los temas porque ya viene la presencia del Mesejado de Amistad Latina Vámonos señores a bailar el número que nos dice Esta noche para la banda de Zapalapa, vamos a bailar Vamos a bailar esta noche, lo que traje de Colombia Suena, vamos a bailar Sonido Esta noche para Reme, Isamor Crazy Esta noche para Miki, Martínez Manantial es presente, Choco Mix Sonido para Changuero, mi compadre Miki semanantiales, ya se reportan contigo Sonido Locos del barrio Para Gore Para Dozer, para Nando Esta noche para Bruce Para Perros Sin Frenos Guasa Para El Güero Bandas Unidas Esta noche para El Recu y Su Amor, La Chapis Agos Crazy Esta noche dice Los Mariachi El famoso Jerry Todos los sobrinos salceros de la Lupita ¡Vamos a bailar esta noche! Lo que traje de Colombia Para Miquis de Manantiales Esta noche la triple A Abandonados Blues La hermosa Ahí está la hermosa Cadena La banda de Castillotla Ahí está para mi compadre Jaime Cadena La banda de Castillotla presente Esta noche Logos Forever Grandes producciones del Grillo Del Mercado Morelos La Zona Roja S. Malosos De Tlatelpa Chicos Láser NPL Santo Tomás Chautla S. Maloso Para el Ciregui de la hermosa China Chupes S. Gael Vogel Para Maya S. Paquito América Pelotón Por la banda Ya presentes contigo Sonido Cristo Esta noche para el Apache Hasta Rivers California El famoso Apache Hola gente San Francisco San Francisco Totimihuacán Este ritmo lo traje de Colombia Miquis de Manantiales Pa' que baile con la fiesta mexicana Pa' que baile con la fiesta mexicana Ae 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 a Lo que traje de Colombia Ya nos acompañan de Santa Catarina Abandonados Blues Suena Vamos a bailar esta noche la cumbia Para toda la onda grifa Todos los morros Morros Locos San Bartolo Oxitlán Ya están presentes Con Procesador Abandonados Blues Santa Catarina Ya nos acompañan Chicos MUSIC Gracias.